Música Estándose en el marcador, sin embargo se descuidaron y los trinitobagenses se empezaron a presionar ahí estaban ya asustando con ese disparo al primer palo y después este otro, el centro aquí del japonés hacia la cabeza del goleador Kerry Baptist para poner la igualdad en el marcador atrás responde también aquí Pitchell en el centro, la tocaron aquí, entregaron en corto para Goodrich atrás para Tinto, Tinto manda arriba bueno el toque de Baptiste entregando en corto para Oshide Oshide llegó a hacer la jugada y banda arriba no puede cogerla aquí Tani Carvajal del Joe Público Baptiste entregando para Trent Trent entrega para el coreano Oshide Oshide para Luis Luis entregando para Trent Trent para Oshide para arriba y observó, viro el centro Tinto la pega de seguido Hayden y el balón pasa como Pólido arriba del horizontal que defiende Tani Carvajal ahí tiene una repetición dos pinos bueno, muy dinámico hay un marcado por Pablo Brenes entregando en corto para Hyslop Hyslop para Trent Tendoel ahora para Oshide Tinto con ella vino el centro Baptiste ahí el cobro de estreno él es pasado viene llegando solo Tinto, la mente de nuevo Tinto, toca atrás el balón y ahora, el disparo, Chid gol 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 ojo bien abierto Sochide, miró el espacio le pega contra el palo derecho de Becerra es el 2 a 2 bueno, muy similar el gol, aunque con su clara diferencia al primero que también anotó este equipo de Joe Public, este lleva mucho mayor velocidad mucha mayor etapa para